¡Supendio! ¡Supendio! ¡Como siempre! ¡Faulicando! ¡A los demás! ¡Fego adicto! ¡Con ansiedad! ¡Freas como dolor! ¡Dipugniación! ¡Seduciendo! ¡Supendio! ¡Degenerando! ¡Podrido! ¡No es tu realidad! ¡Intentando sobrevivir! ¡Que este vulnerable! ¡Desearás! ¡Sendiendo de poder! ¡Pesarás! ¡Seduciendo! ¡Denigrando! ¡Gracias de poder! ¡Intachable ser! ¡Balbas inconscientes! ¡Para corromper! ¡Gracias de poder! ¡Intachable ser! ¡Balbas inconscientes! ¡Balbas inconscientes! ¡Balbas inconscientes! ¡Gracias de poder! ¡Gracias de poder! ¡Gracias de poder! ¡Denigrando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!